Música Desde hace más de 60 años, la hermandad de la Guardia Romana ha desfilado y ha participado de una serie de actividades en este templo patronal, Nuestra Señora de las Mercedes. Música En el año 1952, comenzaron los primeros pasos para la conformación de esta hermandad. Los primeros equipos fueron traídos desde Guatemala por Fray Atanasio de la Vega. Un total de 18 armaduras conformaron este primer grupo de soldados romanos, los cuales con su vistosidad comenzaron a dar una nueva relevancia a la procesión del Viernes Santo. Ya para el año 1956, el padre Atanasio de la Vega se entera de que en la ciudad de Barcelona, España, estaban en venta una centuria completa de unos nuevos armamentos. Es por esto que pide la cooperación del gobierno dominicano a través del entonces dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, el cual coopera con la Iglesia de las Mercedes cediendole la suma de 3.000 pesos. A esto, con la buena voluntad de una serie de feligreses de la parroquia, se completan 5.000 pesos y se adquiere la centuria completa. Estos equipos fueron traídos al país por el puerto de San Pedro de Macorís. Un dato interesante es que con la llegada al país de estas primeras 18 armaduras traídas de Guatemala, el servicio secreto de entonces le informó al dictador que el sacerdote párroco de las Mercedes estaba armando una rebelión. Esto trajo como consecuencia que Fray Atanasio fuera detenido por alrededor de tres horas, hasta tanto se investigara y se determinara que las mismas eran con fines religiosos y no con fines militares. Para el año 1956 poder formar parte de esta hermandad de la Guardia Romana, se reclutaron una serie de jóvenes, sobre todo que tuvieran una buena estatura. Mínimo seis pies y que tuvieran una contextura fornida. Un dato interesante es que dentro de estos primeros jóvenes estuvo el que luego sería aquel gran presentador, Freddy Verascoico. A lo largo de estos 60 años, muchas personas han pasado a formar filas de esta hermandad. De ella han salido sacerdotes, han salido militares, grandes profesionales y muchas personalidades del medio local. Como parte de nuestra organización, tenemos en primer lugar la figura del centurión, que es la persona que comanda la legión completa. Luego tenemos el decurión, que es la persona que le asiste. Luego le sigue el corneta, que es la persona que da el inicio a la marcha procesional. Le sigue a esto el batuta, que es el director de nuestra propia banda de música. El jefe de banda, que es la persona responsable de coordinar los esfuerzos de la banda. Luego le siguen cinco cohortes. Cada una conformada por un estandarte, un comandante y varios jóvenes que le acompañan. En la actualidad, la Guardia Romana funciona el año completo. Una vez terminada la Semana Santa, nos pasamos el año en reuniones, trabajando dentro de la iglesia con los jóvenes, participando en diferentes eucaristías y sobre todo tratando de llevarle un poquito el mensaje de Jesús a muchos jóvenes de aquí de la zona. Una vez inicia la cuaresma, comienza la temporada fuerte de trabajo para la Guardia Romana. El segundo sábado de cuaresma, inician los ensayos de la banda de música. Quince días antes del Domingo de Ramos, comenzamos las reuniones de organización. Domingo de Ramos, participamos de la procesión que sale del Templo Patronal Nuestra Señora de las Mercedes hasta la Catedral. El Viernes Santo participamos de todos los actos conmemorativos a la pasión y muerte del Señor. Uno de los más importantes es el descendimiento, cuya responsabilidad exclusiva descansa sobre los hombros de los guardias romanos. A lo largo de estos años, el paso de la Guardia Romana representa un atractivo muy particular dentro de la procesión. Múltiples turistas y personas locales se acercan a la procesión para ver esta novedad, esta curiosidad de los guardias romanos a su paso. El Santo Entierro es la legión de los guardias romanos, y la legión de los guardias romanos también se convierte en el Santo Entierro. Hace ya algunos años, también hemos estado apoyando en los cultos del Lunes Santo en la Iglesia de Regina Angeloru, los cuales todos los años muy amablemente nos invitan a acompañar en el paso procesional de Jesús atado en la columna. Todos los jóvenes que estén interesados en formar parte de esta hermandad, pueden acercarse aquí al Templo Patronal Nuestra Señora de las Mercedes en cualquier momento del año. Y con muchísimo gusto estaremos abiertos a recibirles.